Bueno, este va a ser, irónicamente, el primer vídeo en castellano que haga, y no os acostumbréis porque yo no soy youtuber, yo solo hago muy de vez en cuando algún vídeo mientras dibujo alguna cosa de las que tengo que hacer para subir a internet, pues porque me apetece, y mientras pues hablo de alguna cosa. Y bueno, pues recientemente un youtuber que se llama un tío blanco hetero, que se ha hecho bastante popular en los últimos meses, pues ha hecho un vídeo sobre GamerAge. Y bueno, le ha quedado bastante bien, yo le estuve dando así algunos datos para que los pusiera, y ha conseguido pues meter la mayoría de ellos. Pero bueno, como el vídeo es, pues son 30 minutos, tiene que comprimir todo, pues hay como muchas cosas que se ha dejado fuera, ¿no? Entonces pues igual aprovecho y con el dibujo que tengo que hacer, pues hablo un poco sobre ese tema. Yo voy a dejaros luego en descripción, si me acuerdo y si no me acuerdo me lo decís, el vídeo de un tío blanco hetero. Os voy a poner también un artículo que escribí yo hace tiempo sobre el tema, con un mogollón de detalles, mucha información, muchos links en castellano. Y os voy a poner también un link a un libro que se llama Inside GamerGate, que este está en inglés, pero si sabéis inglés, es de lo mejor que hay. Dura en plan varias horas y explica con mucho, mucho detalle todo lo que fue GamerGate. Esto es un vídeo un poco más distendido, o sea, quiere decir, si queréis, todo lo que voy a decir, hay links y cosas así en el artículo que escribí. No voy a hacer un vídeo súper detallado, pues básicamente porque yo ya empecé con GamerGate desde el principio. He hablado mil veces sobre esto, he hecho artículos, he hablado en foros, en Twitter y de todo, o sea, yo ya tengo esto muy hablado. Así que si queréis info en plan bien, bien, bien extendido, todos los detalles y todas las fuentes, miráis el artículo o el vídeo de Inside GamerGate que os pondré. Entonces, digamos que un poco hablando sobre el tema de GamerGate, vale, cosas así que me gustaría comentar. Bueno, a empezar, que es GamerGate así en sencillo, ¿no? Es un movimiento. Bueno, sigue siendo porque más o menos sigue existiendo a día de hoy, pero sobre todo cuando era fuerte, pues era un movimiento. En contra, digamos, de la falta de ética periodística en el periodismo de videojuegos. En contra de la censura. Estaba centrado sobre todo en el mundo de los videojuegos, pero bueno, luego se acabó como extendiendo un poco otras cosas. La censura y la inyección como de corrección política, que lo que hace es como bajar el nivel de escritura. O sea, no hace que los juegos estén siendo cada vez peor escritos porque están haciendo muchas cosas por tema de corrección política, mucha inyección de ideologías dentro de los juegos. Y bueno, era un poco ese tema. El tema es que cuando... ¿Cómo surgió todo esto? Cuando la gente habla sobre cómo se inició GamerGate hay un error muy común. Y no es que un tío blanco etero haya cometido ese error, pero igual no lo ha explicado tampoco, o sea, no se ha extendido en ello, obviamente por cuestiones de tiempo. Pero el tema está en que se suele decir mucho como que GamerGate empezó por Zoe Quinn, ¿no? Zoe Quinn es una desarrolladora que hizo un videojuego llamado Depression Quest, que es una especie de novela visual que tiene un par de decisiones... Entonces, estuve viendo ese algún vídeo y no me pareció un juego muy allá, pero eso ya no tiene nada que ver. La cosa es que hizo ese juego y se acabó haciendo público que se había estado acostando con un periodista de videojuegos. Que ese periodista, pues durante el tiempo que estuvieron saliendo, le fue haciendo cobertura positiva, digamos, del juego en algunos artículos, ¿no? En plan típico de comentar... Si, los mejores juegos indie de este año, pues tenéis Depression Quest, por ejemplo, cosas así, ¿no? Decía... Sin... pues sin decir que... Que estaba saliendo con ella, ¿no? Es básicamente un conflicto de intereses de toda la vida. La cosa es que... De eso, pues la gente empezó a decir... Pues eso, un conflicto de intereses... Que estáis haciendo, que no estáis diciendo y tal. La cosa es que... No es solamente así. O sea, a ver, lo que quiero explicar es que... Ya sé que no me explico muy bien, pero bueno, como estoy dibujando estoy a dos cosas. El tema es que no es realmente que Gamergate surgiese solo por eso. O sea, una acusación, digamos, que sueles oír de gente que está en contra de Gamergate, es lo que significa que... O que Gamergate surgiese de que una chica se acostó con no sé quién, te indica que en realidad es que odiando a las mujeres y tal así. Y no, es que no surgió por eso. Voy a intentar explicarlo. O sea, para explicar Gamergate realmente hay que explicar el previo, ¿no? Y... Pero pues no... Obviamente no fue... No explicó tanto porque no tenía tiempo. Pero el tema es... Lo de Zoe Queen lo único que hizo fue como... Desatar... O sea, fue como la conclusión. Como en plan, habían pasado mogollón de cosas antes. Y cuando pasó lo de Zoe Queen la gente como que hizo ya hasta aquí, ¿no? O sea, la cosa es que durante años, desde antes de eso... Los gamers habían estado... Viendo como había en plan mogollón de censura dentro de los videojuegos. O sea, la censura está aumentando. No os hacéis ni idea. Tengo una charla sobre censura en los videojuegos que la he colgado también en vídeo. Y el audio sé que es bastante malo. Pero porque la acústica del sitio, la cámara era mala y tal. Tiene subtítulos en inglés. Igual os lo cuelgo también para que lo veáis. Si tiene subtítulos en inglés y sabéis inglés, igual lo entendéis mejor con subtítulos que con eso. Bueno, la cosa está que la censura ha aumentado mogollón en los últimos años. Ha aumentado muchísimo. Yo diría que estamos en la época con mayor censura en los videojuegos. Y ha habido muchísimos casos de colusión entre los periodistas y medios o los periodistas puteando a videojuegos para que se censurasen. Algunos ejemplos que os puedo poner así para que sabáis la idea de por qué la gente estaba cabreada cuando llegó a ese punto. Por ejemplo, un ejemplo que puso Etero. No empiezo con eso. El caso de K9 Lynch. K9 Lynch es un videojuego que salió y hubo una revista que les hizo... Pues uno de los periodistas le hizo una review al juego y dijo, no, el juego es malo. ¿Qué pasó? Que resulta que la página web donde estaba este review tenía publicidad de K9 Lynch. Entonces los desarrolladores básicamente les dijeron, estamos como muy decepcionados con que nos deis mala nota. Y nos planteamos quitar la publicidad. Entonces lo que hizo la revista fue básicamente despedir al tío que había hecho esa review. Y poner una review nueva que decía que el juego era la polla. ¿Qué más casos? Pues por ejemplo... Y voy a hablar de casos en plan del mundo friki en general. Porque ya sabéis que, a ver, los gamers somos también, por la general, leemos cómics, vemos manga. O sea que si ocurre alguno de nuestros medios nos enteramos de todo eso, ¿vale? ¿Qué más cosas así pasaron como conflictos? Pues así que recuerden, estoy tirando de memoria todo el rato, ¿eh? O sea, se me van a pasar muchas. Bueno, me acuerdo por ejemplo del Gone Home. El Gone Home es un juego que ya es como infame dentro de la comunidad porque es un juego que como que no le gusta a casi nadie. O sea, el juego es una chorrada, ¿vale? Es un juego que es una casa. Dentro de la casa hay como algunas notas sueltas. Y si juntas todas las notas, descubres que la hermana del personaje protagonista era lesbiana. Y que se suicidó, creo que era la historia. Y ya está. O sea, el juego te lo puedes pasar en tres minutos. Hay vídeos en internet estos de speedrun. O sea, el juego en dos minutos pasaba y cosas así. O sea, es una absurdez. Y pues en la comunidad, digamos, el juego no está muy bien recibido. No tiene buenas notas de la comunidad. Y de repente las... Pues empezaron a aparecer reviews del juego que le daban 10 sobre 10. Empezaba a ganar premios en eventos. Y la gente se quedó como, ¿qué pasa aquí? Y se descubrió pues que, por ejemplo, en Polygon, la persona que le había dado un 10 de 10 al juego, resulta que había sido la expareja de uno de los desarrolladores. Y no lo ponía en ningún sitio. También hubo uno de los concursos, creo, de que le dieron algún premio. Que resulta que los desarrolladores eran colegas del jurado. O sea, eran movidas de estas, ¿sabes? Que te quedas como, ah, ya sé por dónde vienen los tiros de esas puntuaciones. Tienes cosas como lo de Alistair Pintsoff. Alistair Pintsoff era un periodista. Que destapó una campaña de Kickstarter que tenía unas movidas en plan mazo de oscuras por ahí. Y debió de resultar que alguno de los periodistas de la página en la que él trabajaba eran colegas de los que estaban haciendo el Kickstarter. Y básicamente pues le despidieron y le pusieron una lista negra. Para que no pudiera volver a trabajar en ningún medio periodístico. Tienes cosas como... Esto es algo más, un poquito más reciente. Pero, en plan, como por ejemplos de cosas que vienen pasando, ¿no? De cuando Polygon le dio... O sea, salió el Bayonetta 2. Y empezaron a salir las reviews. Y todas las reviews eran 10 de 10, 9 de 10, cosas así, ¿no? Y de repente Polygon le da un 7,5. Y dices, bueno, a ver, ¿será que no les ha gustado, no? Pero no, lees la review y pone, no, el juego no se ha encantado, el juego es la polla. Es en plan, guau, o sea, es 10 de 10. Pero como la prota está sexualizada. Creemos que el juego es machista y le quitamos dos puntos y medio de nota. Y por cierto que la diseñadora del personaje es mujer. La desarrolladora del... O sea, la que ha hecho el diseño del personaje. Y os podría decir mil cosas desde el punto de vista de diseño. De por qué es completamente estúpido decir que porque un personaje femenino sea sexy. Pero igual hago lo de esto luego por no irme mucho de las ramas. Pero luego intento hablar de eso otra vez, pero es muy estúpido ese tema. Tienen cosas como, yo qué sé, sale el The Witcher y le llaman racista. Desde los medios porque no hay personajes principales que sean negros. Y dices, como ver, es un juego basado en la mitología escandinava. O sea, no sé cuántos personajes negros quieres en un juego así. Cosas así que no tienen mucho sentido. Recordaréis la censura en la portada de Spider-Woman, por ejemplo. Que Milo Manara hizo a la chica en una pose típica de ese perhéroe. Y empezaron acusaciones de... Esto es machista porque nadie se puede poner en esa pose. Que es mentira, por cierto. Porque hay cosplayers poniéndose en exactamente la misma pose. Y al final pues Marvel canceló las portadas que tenían contratadas con él. Y estamos hablando de Milo Manara, sabes que es un tío... O sea, tiene 50 años de trayectoria o algo así. ¿Qué más se me ocurre ahora? La portada del Joker, que ya habló de ya un tío atero en... Pues eso, que sale una... Era una portada alternativa, ojo, y muy importante eso. Una portada alternativa del cómic. Pues que le acusaron de que promovía la violación. Porque el Joker salía poniéndole una sonrisa a Bad Woman. Es como si es el Joker, o sea, no sé. Y pues también eso lo censuraron. Medienalamente, Pleb Comics, por ejemplo. Esto igual no lo conocéis porque es más... Algo más desconocido. Pleb Comics es una chica... Que hace... Comics en Internet. Que consisten en que entra en Tumblr. Coge... Conversaciones que ve en Tumblr y las hace cómic. No se inventa nada, o sea, simplemente coge las conversaciones y las hace cómic. Y son conversaciones que tiene gente, pues que son súper estúpidas. Podéis imaginar, o sea, quiere decir Tumblrita soltando paridas en plan de... Diciéndole a... O sea, es igual dicen esto es racista. Aparece un negro y dice, pues no, no es racista. A mí no me molesta. Y le responden ahí en plan de... Ah, tú tienes racismo interiorizado y mierdas de esas. Y... Pues esa chica... Se hizo una página de Tumblr y automáticamente le hicieron doxing. Doxing es cuando te sacan, te hackean, te sacan toda la información de tu vida privada y la ponen en Internet. O sea, la hicieron doxing, contactaron con su jefe diciendo que era una nazi y cosas así. Y al final se tuvo que marchar del trabajo porque le estaban puteando mogollón. Hay como... Son ejemplos y más que me vienen a la cabeza, ¿vale? Pero hay como muchísimos ejemplos de esto. A lo largo de todo, no sé. Y controversias que hubo, por ejemplo, si os acordáis del Mass Effect. Los que hayáis jugado, pues os recordaréis el infame final del Mass Effect 3, ¿no? Que per se eso no es noticia, o sea, quiero decir, vale, el final del juego era horrible. Pero el tema está en que cuando eso pasó, la compañía de VMware, en vez de decir, bueno, vale, vamos a intentar mejorarlo con un parche. O que al final sí sacaron un parche, pero fue mucho, ya cuando la gente ya se quejó mucho. Pero al principio, en vez de decir, vamos a hacer un parche o vamos a, ¿sabes? Pues, oh, vale, lo tenemos en cuenta, el próximo juego lo hacemos bien o alguna cosa así. Pues como que lo que hicieron fue básicamente decir, no, no, el juego está perfecto. Y sois vosotros que sois todos, va, que os creéis con derecho a pedir. Y yo como, sí, bueno, después de pagar 60 euros por un juego, sí, me creo con derecho a pedir que sea bueno. Y las revistas pues empezaron a decir que, va, los gamers son de todo, ¿no? Las típicas rutinas de siempre, ¿no? De machistas, racistas, etc. Por pedir esto y fue una controversia de la hostia. O sea, me han pasado muchísimas cosas. Si entráis a mi artículo, el que os pondré abajo, uno de los links que tengo, que tampoco quiero linkear mil cosas en este vídeo. Pero uno de los links que encontréis en mi artículo es un link a una línea temporal de movidas que han hecho periodistas de videojuegos y cosas así. Y hay mogollón, mogollón de casos. Sobre todo cuando empieza a llegar 2007, 2008 o 2012, así hay mogollón, mogollón de casos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando llegó lo de Zoe Queen, o sea, no es en plan... ¿Sabes? Porque si lo dices así sin más, en plan, debo, gamer que surgió porque una chica hizo esto. Es como, joder, que puedes pensar, ¿qué panda de picaos, no? Me pasa esta cosa sin más y ya saltan ahí, ¿no? Es que llevábamos ya muchos, muchos años de montón, montón de movidas. Estábamos ya bastante hasta los cojones. Entonces, cuando pasa lo de Zoe Queen, lo que hubo fue, pues obviamente, mogollón de gente diciendo... O sea, no fue un... Oh, ha pasado esto por primera vez en la historia, me voy a picar, ¿no? Fue un... Joder, ¿otra vez? O sea, es la número 20.000 veces de que esto pasa, otra vez. Y empezó a haber muchos comentarios, pues, de crítica a eso. Se hizo mucha crítica a Nathan Grayson, que era el tío, pero Nathan Grayson lo que hizo fue, pues, no hablar. O sea, como que se cayó. No hablaron ni en la revista, en su Twitter, creo que hasta se fue o así. Pero Zoe Queen lo que hizo fue, pues, enfrentarse a la gente. Y siempre que te enfrentas a la gente de forma muy confrontacional, pues, obviamente, generas bronca y movida. Y también otra cosa que pasa con lo de Zoe Queen es que... Esto lo digo porque siempre hay típicas situaciones de hubo acoso a Zoe Queen y tal. Y es como, sí, hubo, como hay en, ¿sabes? Yo cada vez que escribo una opinión que, no sé, feministas o gente así, justicieros sociales, no están de acuerdo, también empiezan a venir con mogollón de movidas. O sea, el tema de con lo de Zoe Queen específicamente es que Zoe Queen ya de antes de que pasase todo esto, le caía muy mal a mucha gente porque la tía ha hecho mogollón de cosas, ¿vale? Y particularmente, o sea, en lo personal me importa una mierda, y os digo que a la mayoría de gamers game le importa una mierda, pero quiero explicar esto para que os sabéis la idea de por qué pudo haber tanta movida con ella, ¿vale? Solo por eso. Tenéis cosas como, por ejemplo, Zoe Queen tuvo una movida con un grupo que se llama Define Young Capitalists, que son feministas, que eran un grupo que hicieron como una campaña de Kickstarter para hacer un videojuego, que era el Afterlife Empire. Y el juego, básicamente, era un juego que estaba... O sea, ahora vamos a hacer este juego con un equipo de todo mujeres, y además vamos a hacer un concurso en el que mujeres dan ideas y gana la mejor, ¿no? ¿Y qué pasó? Que Zoe Queen estaba haciendo su propio proyecto a la vez, proyecto el cual, por cierto, nunca llegó a hacer, con lo cual probablemente era un scam. Estaba haciendo su propio proyecto a la vez y pidiendo dinero, y se picó porque ellos hicieron eso también, que era muy parecido, y les empezó a atacar, empezó a inventarse movidas, en plan de... El juego, estáis haciendo que mujeres trabajen gratis porque os dan ideas de gratis, y cosas así que se inventaba ahí. Y entonces, como los Define Young Capitalists se negaron a quitar su campaña, pues les mandó a su horda, les hicieron doxing, les tiraron abajo la campaña con hackeo y así. Entonces, pues eso es una cosa con la que la gente, digamos, está un poco ya picado con Zoe Queen. Más cosas que hizo Zoe Queen, la movida de Wizard Chan. Wizard Chan es una especie de foro o sección, en plan de esto, tipo 4chan. De hecho, no sé si está en 4chan, eso no lo recuerdo. ¿Qué es para tíos con depresión que se quieren suicidar? Es como un grupo de ayuda, de gente que se animan entre sí a no suicidarse, básicamente. Y la Zoe Queen, pues básicamente, les montó un pollo inventándose que... Y hay pruebas de todo esto, de que era todo inventado. O sea, se inventó que la estaban acosando desde ese sitio. Y básicamente, pues, su horda de seguidores, pues, se pusieron a atacar a esta gente y... No se sabe seguro, o sea, se sabe que hay varias personas que se suicidaron en esos días y no se sabe exactamente si fue por eso o no, pero... Sea cierto o no, o sea, sucedió en esos días y eso a la gente le picó, ¿sabes? O sea, en plan de, ¿sabes? La tipa esta monta una campaña de acoso contra gente que tiene grandes depresiones y de repente se suicidan varios, es como, joder, zumba dos y dos, ¿sabes? Entonces... ¿Qué más cosas? Lo de la Mountain Dew. Mountain Dew hizo un... Intentó hacer un evento que les costó, creo que... 300.000 o 400.000 dólares. Y la Zoe Queen lo tiró abajo, básicamente. Y además lo ha admitido ella, que lo tiró abajo en unos chats. Tiró el evento abajo y no se pudo hacer. O sea, lo que quiero decir con esto es que la tía esta tiene mogollón de movidas de antes. En 4chan les caía súper mal, sobre todo por lo de Wizard-chan. Entonces cuando llegó el momento de que pasó esto, de que se descubre que tiene esos conflictos de intereses, pues obviamente hay gente que dijo, aprovechamos y nos cagamos en su puta madre. Pero eso fue como un número muy pequeño de gente que ya la odiaban de antes. Y como ya la odiaban de antes, pues tocan los cojones. La extrema mayoría de gente que luego formaría parte de Gamergate, lo único que hicieron fue decir, oye, que hay un conflicto de intereses, dejar de hacer estas movidas, ¿vale? Y Gamergate, acorde a los últimos censos que se hicieron, el censo más reciente que yo conozco, es un censo que además hizo un grupo feminista, para que no me digáis en plan de, oh, estáis inflando vuestros números, para no, o sea, esto lo hizo un grupo que estaba en contra de Gamergate, está censado en unas 300.000 personas. Por lo menos en sus días fuertes, ahora que ha bajado un poco la cosa, pues supongo que no. Obviamente si tienes 300.000 personas va a haber gilipollas, o sea, quiero decir, en cualquier grupo, a mí una cosa que me hace gracia es, cuando vienen por ejemplo feministas o así, a pretender que porque hay un grupo pequeño de gente que hizo acoso, significa que todo Gamergate es un movimiento que está, o sea, su objetivo es acosar y expulsar a mujeres de los videojuegos y paridas así. Porque eso básicamente, o sea, según su propio criterio, eso significa que el feminismo es un movimiento para asesinar a todos los hombres. Porque existen en el feminismo mujeres muy radicales que piensan que todos los hombres son malos y que habría que castrarlos o meterlos en campos de concentración o matarlos, ¿no? Y eso son frases reales. Y obviamente son grupos súper reducidos, o sea, quiero decir, yo tampoco pienso que sea representativo del feminismo las tías que dicen todos los hombres son violadores y hay que meterlos a la cárcel a todos. Eso es como una rama más radical. Pero me hace gracia que la misma gente que te dice, oa, eso son unas radicales, o te dice, o eso no son feministas, luego no extienden esa misma rama a Gamergate y consideran que los cuatro gatos de 300.000, ¿vale? Que hicieron algo de acoso y que además lo hicieron por movidas como, pues eso, que ya les caiga mal de antes la Joy Queen. No extiendan esa rama y digan, no, no, esto significa que todo Gamergate es un movimiento de acoso. O sea, es que es muy ridículo, o sea, es muy hipócrita hacer esa comparativa. Y para que os hagáis la idea, igual me estoy yendo un poco por las ramas porque estaba explicando cómo empezó Gamergate, pero antes que nada igual os comento para que os hagáis la idea del acoso o no acoso que comete Gamergate en general. Os voy a dar algunos datos, ¿vale? Sobre el acoso en Gamergate. Para empezar, bueno, os podría dar datos de estudios que ha hecho gente de Gamergate sobre Gamergate, que hablan sobre, o sea, hay de esos datos, sale pues que Gamergate es mayoritariamente de izquierdas, porque también se acusa a Gamergate, oh, es de derecha, sí, no, Gamergate es muy mayoritariamente de izquierdas, muy mayoritariamente apoyas a los gays, el aborto, todo un montón de cosas. Pero claro, obviamente la gente que es anti-Gamergate me dirá, oh, un estudio hecho por Gamergate no es fiable, ¿no? Y estos estudios pues hablan también de que hay muy poco acoso en Gamergate. Así que lo que voy a hacer es sacaros datos de cosas que no hizo Gamergate, ¿vale? O sea, estudios no hechos por Gamergate. Y tenéis cosas como, por ejemplo, la WAM, Women Action Media, es una organización feminista que habla que se le encargó analizar o seguir el acoso en Twitter, ¿no? Hicieron un estudio del acoso que se supone que hubo, ¿sabes? En plan, pues eso, Anita Sarkeesian, Azuiquin, todas estas cosas. Y llegaron a la conclusión de que todo ese acoso, solo el 0,66% venía de Gamergate. Entonces, cada vez que hay algo de acoso a esas personas, a Azuiquin, a Anita Sarkeesian, etc., siempre se dice, oh, eso es Gamergate y es como... No, en realidad es gente que no tiene nada que ver, son randoms, trolls, gente así. Gente de, no sé, Baphomet o otros grupos de trolls profesionales que estaban muy metidos en medio para tocar los cojones. Y no, no, o sea, 0,66% es que es nada, o sea, prácticamente nadie de Gamergate haciendo acoso. Pero tenéis más datos como que, por ejemplo, según este estudio que sacó lo de que Gamergate tiene 300.000 personas, analizaron los tuits que hubo, ¿sabes? Cuando Gamergate estaba en su, digamos, momento más amplio. Y llegaron a la conclusión de que el nivel de acoso producido por gente de Gamergate es inferior al promedio de acoso que produce un usuario normal de Twitter. O sea, Gamergate produce menos acoso de lo normal en gente que usa Twitter. Y esto, me acuerdo que hicieron estos comentarios en plan de estamos muy sorprendidos de esto porque hicimos el estudio para desenmascarar a Gamergate. Y en realidad no, descubrieron que es que eso no era así, que la mayoría de acoso eran trolls y gente así. Más, otra cosa que pasó es que, bueno, el FBI, el FBI estuvo investigando a Gamergate durante unos años y acabaron cerrando la investigación porque llegaron a la conclusión de que todas las movidas en plan acoso, así, grandes amenazas de muerte, de bomba o cosas, estas cosas, fueron hechas por trolls y no tenía que ver con Gamergate, o sea, no tenía relación. Y esto es una investigación del FBI, o sea, ¿qué más cosas? También se descubrió, hubo un leak de información, o sea, un leak de unos chats privados donde estaban Zoe Queen y gente así, gente muy contraria a Gamergate, que se descubrió, eso creo que también lo tengo linkeado en mí, y bueno, todas estas cosas están linkeadas en mi artículo. Y se descubrió que tenían unos chats privados en los que se veía que estaban fingiendo, como estaban fingiendo el acoso, o sea, comentaban en plan de que alguien, sin más, les hacían comentarios normales y decían, si vamos a fingir, como que nos están acosando, o planeaban hacerle doxing a gente de Gamergate y cosas así, o sea, que mucho de eso de que venían diciendo de, oh, me han acosado, que en realidad era fingido. Y mucho de lo que dicen que es acoso es exagerado, o sea, hay muchas situaciones de, o sea, se estira el concepto de acoso de una manera brutal. Hay muchas conversaciones completamente normales que te las venden como acoso, ¿no? Y hoy mismo tenía una conversación con un chico en Twitter que estaba hablando también con un chico blanco hetero y hablábamos de eso, de que es que se estira el concepto de acoso hasta el punto de que frases normales se consideran acoso, ¿no? Y hay un momento que él me decía, oh, no, esta conversación a mí que estamos teniendo me parece un debate, no me parece acoso, ¿no? Y yo le dije, pues es que conversaciones como esta eran lo que pasaban durante Gamergate. Y te decían, ah, esto es acoso. Y yo recuerdo de, por ejemplo, de una conversación en la que entró una chica, una conversación y dijo, oh, Gamergate es una campaña de acoso. Y le responde un chico y le dice, ¿tienes pruebas de eso? Y la chica coge y linke a un artículo en el que no se habla de Gamergate. O sea, era un artículo sin más que hablaba sobre acoso en Internet, pero no mencionaba Gamergate para nada. Entonces cogen tres personas y le dicen, pero aquí no se menciona Gamergate, en plan educado, sin ningún insulto ni nada. Coge a la tía y dice, wow, Gamergate dice que no es una campaña de acoso, pero me están acosando. Y es como, ¿qué dices? O un tío que, por ejemplo, iba a tener un debate yo en un evento y me lo cancelaron, pues porque algunos feministas se pusieron a decirles que es que, que cómo podían hacer eso, que es que eso era un meeting nazi. Y era un debate, no una charla. Y entonces coge uno y le dice, ¿no quieres debatir a Cucurullo? Porque no te atreves, coge el tío, retuitea eso y dice, oh, Gamergate te está diciendo que me van a pegar una paliza en la vida real. O sea, ese tipo de movidas, en plan de que exageran de manera brutal y ponen como acoso conversaciones normales, gente diciendo, no estoy de acuerdo. Y no estoy diciendo que no hubiese acoso, o sea, a ver. O sea, lo que estoy diciendo es que se estira el concepto de acoso muchísimo y se pone a la poca gente que hiciese acoso. Como que eso identificaba a Gamergate, cuando la mayoría de ellos además eran trolls que no tenían nada que ver con Gamergate. Todo este tipo de movidas, que es que no... Que como digo, me parece súper hipócrita que toda esta gente luego te diga, no, no, esas no son feministas, no representan el feminismo. Pero Gamergate sale un tío anónimo, además que ni siquiera saben si eres de Gamergate o no. Sale un tío anónimo y dice, eres una furcia. Igual, Gamergate, mirad lo que está haciendo Gamergate, todo Gamergate es así. Es como, no tío, la mayoría de Gamergate lo que te va a decir es, estoy hasta las narices de coerción política en los videojuegos o de que se censuren juegos. Pero no te va a ir diciendo, eres una furcia. O sea, vuelvo un poco atrás a cómo empezó Gamergate, porque me he ido por las ramas, pero yo soy así, ¿vale? El tema es que cuando fue lo de Zoe Queen, lo que pasó fue que, bueno, pues hubo gente que empezó a hablar de ello, ¿no? Y de repente, pues empezó a ver cosas como que vídeos, por ejemplo, Mundane Matt hizo un vídeo sobre el tema y de repente la Zoe Queen le hizo una denuncia por copyright, digamos. Demacia es copyright, no sé, creo que era la de Demacia y esto. Para que el vídeo se quitase de internet, vídeos que salían para hablar sobre el tema, sobre que se había censurado un vídeo también eran censurados. Cosas como Internetarista, claro, toda el biscuit, que son gente que hablaron a favor de esto hace tiempo, pues de repente eran censurados o cosas así. Entonces la gente pues empezó a hablar y empezó a decir, oye, el que haya tantos... Empezaron los medios de videojuegos, pues de repente acusaron a los gamers de que, pues como había algunos que habían atacado a Zoe Queen, si eso significa que todos los gamers son machistas. Y la gente empezó a decir, oye, el hecho de que haya tantos artículos a la vez diciendo Zoe Queen... O sea, los gamers han atacado a Zoe Queen, así que todos los gamers son machistas y, oh, y masculinidad tóxica y, oh, los gamers son racistas y son todo. O sea, en plan, los famosos artículos salieron a la vez, como dice un tío que no subió, salieron a la vez más de 10 artículos, creo que fueron 18 por ahí, diciendo gamers are over, ¿no? Los gamers están muertos, no tienen que ser tu audiencia, atacando a los gamers por todas las esquinas, diciéndole a los medios, o sea, a los desarrolladores que tienen que hacer juegos para gente que no sean gamers, es decir, para la audiencia de videojuegos. Moviendo cosas así, ¿no? Entonces la gente puede decir, oye, que esto esté sucediendo a la vez, a mí me encanta que es que los medios de videojuegos igual están de acuerdo entre sí en secreto para hablar de las mismas cosas, vender una narrativa, vender qué sabes hacer, que los juegos que ellos quieran tengan éxito o no. Y se descubrió que sí, se descubrió por varias cosas, por ejemplo, hay un juego que es el Divinity Original Sin, y esto me hubiera gustado que un tío blanco hetero lo hubiera puesto en su video porque a mí me parece muy relevante. Son unos desarrolladores que hicieron el juego, ¿no? del Divinity Original Sin, el Arian Studios creo que se llaman. Y lo que les pasó es que cuando estaban haciendo la campaña Kickstarter al principio, cuando su juego todavía no era muy conocido, el primero, el primero original, pues les empezaron a llegar amenazas de muerte, porque tenían los diseños ellos en plan fantástico clásico, ¿no? Las chicas llevan armaduras que enseñan algo y cosas así. Les empezaron a llegar amenazas de muerte, que o cambiéis los diseños porque es que son machistas, o os vamos a matar, ¿no? Y de repente también les empezaron a decir, periodistas de videojuegos, si no cambiáis los diseños de vuestro juego, no os vamos a dar cobertura y ninguna revista va a hablar de vuestro juego. Y esto lo denunciaba el director de arte en un artículo que hizo, que se llama Save the Book Plate, lo podéis encontrar también. También se descubrió, hubo un leak de información de un mail privado, que tenía un montón de jefes de revistas de videojuegos, que se veía que estaban todos juntos, hablando todos los días, decidiendo qué narrativas se iban a vender, de qué juegos iban a hablar bien o mal, etc. Y de hecho de lo de Zoe Queen, tienen comentarios diciendo, vamos a promover la carrera de Zoe Queen, haciendo artículos, salen diciéndolo abiertamente, vamos a promover la carrera de esta chica. Está en ese plan, ¿vale? O sea, entonces, pues de ese tipo de cosas surgió, pues al final, que la gente se organizó, o sea, surgió de forma espontánea lo de Gamergate, cuando surgieron todos estos artículos, y a Dan Balwin le dio, el actor Dan Balwin le dio nombre al este, pues surgió lo de Gamergate. Y claro, lo que pasa es que los medios, pues lo que hicieron, obviamente, a ver, si hay un movimiento que se basa en criticar a los medios porque tienen falta de ética, obviamente esos medios van a tener falta de ética, y van a hacer artículos tratando de vender a esos gamers como algo malo para que nadie les haga caso. Entonces, de ahí surgió toda la narrativa. De los gamers son todos horribles, y los Gamergators son acosadores, porque hay cuatro gatos haciendo esa mierda, ¿no? Que ya hemos visto con todos los datos que ha dado que es que esa narrativa simplemente no tiene sentido. Y una cosa, puedo ahora igual extenderme en lo que he comentado antes de lo de los diseños de videojuegos femeninos, ¿no? Que es una acusación típica que se hace desde sectores feministas, sex negative, ¿no? Porque sabemos que, no sé cómo se dice en castellano, en términos ingleses que son sex negative y sex positive, que son las feministas que consideran que toda expresión de sexualidad es negativa, que son, por desgracia, las que dominan, las que forman el feminismo hegemónico. Y luego están las sex positive, que son las que consideran que la expresión sexual es, de hecho, empoderante y positiva, ¿no? Que son las de segunda oleada, y así, Camille Paglia, Christina Gossamers, y, pues, algunas de las feministas que yo apoyo, en plan, de Liana Kingsley, por ejemplo. Liana Kingsley es una muestra de que cuando te dicen lo de ¡Oh, Anita Sarkisian la atacaron solo porque era mujer y se atrevió a hablar de videojuegos! Os puedo decir que eso es completamente falso y os puedo poner de ejemplo a Liana Kingsley, que es una periodista de videojuegos feminista que también hace vídeos rollo Anita Sarkisian, pero los hace bien, o sea, hace críticas a los femeninos. Que puedes estar, no... O sea, hay cosas que no estoy de acuerdo, que dice, pero hace su crítica sin partir del punto de vista de que o los juegos se hacen machistas, los gamers son machistas o violentos, o sea, la tía nunca se mete con los gamers. Siempre es en plan, desde el punto de vista de gamer, para gamers, haciendo crítica en plan de algunas cosas que piensa que no están bien. Entonces puedes ver sus vídeos y decir, bueno, no estoy de acuerdo con esto, pero es sin más, una perspectiva. O sea, y os digo que dentro de Gamergate a la mayoría le cae bien Liana Kingsley, o sea, no... Y ella de hecho defiende Gamergate, precisamente por eso, porque dice, a ver, Gamergate no es un movimiento contra mujeres ni nada, es un movimiento mal comprendido. Y creo que se me ha ido totalmente la oía a lo que iba a decir. Ah, lo de los diseños... Eso, ¿no? Que los sex negative, que son los que predominan, pues son los que dicen, ¿no? Todo diseño de chica es machista porque la chica es sexy, ¿vale? Eso es ridículo, ¿no? Primero porque están criminalizando la atracción sexual normal humana, lo cual es estúpido. Segundo porque están ignorando que con los tíos pasa igual, ¿no? Te venden la moto esa de la fantasía de poder, que es básicamente una falacia. Cualquiera que sepa un mínimo de interacción humana o que sepa un poco de biología, biología evolucionista también, sabe que el concepto de... Ese tipo de hombre también atrae. O sea, primero que lo que atrae a hombres y mujeres es distinto. O sea, un tío vestido con tanga no atrae a una mujer como una mujer vestida con tanga atrae a un hombre. A una mujer le atraen más. Y estoy hablando por promedios, ¿vale? De cosas que se han hecho con estudios en plan hombros anchos, brazos, el concepto de poder, porque el concepto de poder... O sea, esto ya es un tema que es muy complicado de explicar y seguro que hay gente que os puede dar... Aquí tendréis que ver cosas de Jordan Peterson, Jonathan Haidt, Christopher... No, perdón. Dockins. Richard Dockins. David Bass. Gente que os puede hablar de... de cómo el tema de la biología y la evolución influyen en el deseo humano y cosas así. Y el concepto de poder es algo que atrae a muchas mujeres. Y aquí me van a decir los feministas, ¡Oh, Dios mío, machista! Y es como, ¿vale? Léete un libro, ¿vale? O sea, es un tema complejo y el hecho de que una persona muestre que es fuerte y puede alejar a competidores desde un punto de vista totalmente natural, ¿vale? Biológico. Hace que te atraiga porque entonces tus hijos van a heredar buenos genes, etcétera, etcétera, ¿vale? Y no estoy diciendo en absoluto que esto sea lo único que afecta. No es... Como se dice, esencialismo biológico es algo que influye, ¿vale? El ser humano es parte biológico, evolución y parte social. Pero básicamente es eso. Es como que están criminalizando la atracción humana natural y están anulando el hecho de que las cosas que tienen los personajes masculinos que son atractivos para la mujer y están ignorando cómo funciona el tema del diseño. Y esto es un poco lo que me toca más los cojones porque, pues eso, yo como veis soy dibujante y hago diseños y he estudiado diseño también. Entonces os puedo decir cosas como, por ejemplo... Espera, voy a parar un segundo para buscar un diseño en internet. Vale, quiero enseñaros este diseño. Este diseño es uno de esos diseños que son odiados de forma absoluta por el feminismo y por los medios de videojuegos. De hecho, hay artículos como, por ejemplo, hay un artículo que es los desarrolladores tienen que dejar de... de dejar que sus diseños los hagan adolescentes de 15 años. En plan, como que estos diseños los hacen pajilleros y así. Es como, bueno, esto lo ha hecho George Kamitami, que es un profesional ilustrador y diseñador de videojuegos en Japón que para empezar todos sus diseños son así de exagerados. O sea, los diseños de los personajes masculinos también son súper, súper, súper inflados. O sea... Para que os sabéis, esto es un tío diseñado por él, ¿vale? O sea, cabeza pequeñita, súper hombros, las piernas... De hecho, en el juego las piernas son aún más pequeñitas. O sea, es un diseño hecho por él, ¿vale? O sea que hacer un diseño exagerado no es precisamente una cosa que haga solo con las tías. Pero quería hablar específicamente de esto porque el tema es que el diseño en los personajes de videojuegos está hecho para que te indique como muchas cosas al personaje, ¿vale? O sea, tú sabes cómo es el personaje casi solo con verlo. Te expresa muchísimas cosas. Y hay vídeos... Para que no digáis que esto es algo patriarcal que está diciendo un tío. Hay vídeos de Liana Kingsley en los que también habla sobre esto y defiende este tipo de diseños. Básicamente es eso. Los diseños de un personaje te indican mucho cómo se juegan. Esto se ve mucho en juegos de lucha, los personajes que son muy en plan grandes y musculados sabes que van a ir a presas, ¿no? Y son muy... van a tener mucha vida. Los personajes que tienen escudo van a ir a parris. Los personajes que son así en plan con diseños muy vistosos suelen ser personajes muy agresivos, ¿no? Que tienen que basarse en meter combos continuos porque si les pillas les has jodido. Tienen muy poca vida, defensa, etc. Este tipo de personajes, ¿vale? Este personaje... Os explico. Todo lo que hay detrás del diseño de este personaje, ¿vale? Porque es complejo. Este personaje es un hechicera que levanta a no muertos, ¿vale? Es uno de sus poderes levanta a no muertos del suelo. El tema es... En Japón, el tema de la necromancia está relacionado con dar vida. Se considera que eso está dando vida a los muertos, con lo cual está relacionado con el dar vida. El dar vida también está relacionado con la fertilidad, ¿no? Pues dar vida a algo es como hacer crecer a un niño, dar una vida a alguien, ¿no? La fertilidad está desde hace miles de años. O sea, os podéis encontrar Venus de Milo, súper antiguas, las que se relacionan con caderas anchas y pechos amplios. La fertilidad siempre, siempre está relacionada con eso, ¿no? Por el tema de que caderas anchas pues es mejor para tener hijos, pechos amplios para amamantar. O sea, es una cosa completamente natural. Entonces, los personajes como este que están basados en la necromancia en Japón se suelen diseñar así, caderas anchas, pechos amplios porque tiene esa relación con la fertilidad. De hecho, esta imagen es que está hecha para eso. O sea, es un hidromante, o sea, un esqueleto naciendo del suelo y arropándolo como un niño. O sea, esta imagen es la pura expresión del concepto de lo que acabo de hablar. Y pasó lo mismo con personajes como, por ejemplo, uno reciente que es Dalía, la del Xenoblitz Clonik, que es la chica conejo. Esa también hubo muy bien de movidas por, oh, Dios mío, esta es machista porque mira qué tetas tiene y qué caderas tiene y es como, vale, pero ese personaje está basado en la diosa conejo japonesa y eso tiene relación con la fertilidad también. Y nuevamente, pues, fertilidad, caderas anchas, pechos amplios, ¿vale? Y hay mogollón de temas de diseño que son así. O sea, en plan, hay mucha complejidad detrás de por qué se hace X diseños y esta gente lo reduce todo a, oh, tiene esa ropa así que es que está mal, ¿no? Y luego te encuentras pues gilipolleces como, por ejemplo, esta chica en Suecia que los feministas intentaron popularizar una chica que no dibujaba excesivamente bien, sinceramente. Hice unos diseños de personajes de juegos de lucha diciendo que los estaba arreglando, ¿no? En plan de, oh, es que son malos porque los diseños están sexualizados y los cambió y los cambió a cosas que no tenían. Pero es que dice es que no tienen ni que ver con el personaje, o sea, son malos diseños desde todo punto de vista objetivo. Hacía cosas como, por ejemplo, cogía Morrigan que es una sucubo y la vestía como de bibliotecaria súper tapada, ¿sabes? Y es como, a ver, es que el tema ni encaja, o sea, no tiene nada que ver. Y de hecho hay un chico que se dedica a hacer análisis de cosas de estas, de rediseños, en plan, ¿no? Porque también hicieron un rediseño de Cindy del Final Fantasy XV, en plan, porque dice, no, es que está muy sexualizada y este chico pues tiene un artículo entero hablando de, el concepto de este personaje está basado en chicas pin-up de la segunda gran mundial o de anterior incluso. Y el tío hace pues un análisis entero de dónde sale el diseño, de por qué los trajes son así. O sea, lo que sí quiero decir es que un diseñador de una obra japonesa multimillonaria como es Final Fantasy XV, Dragon's Crow, Soul Calibur o cualquiera cosa de estas, no es un puto pringa o chaval adolescente que no tiene ni idea de diseño, ¿vale? Es un puto profesional que hace unos niveles de informarse de las cosas para hacer los diseños, hace 200.000 millones de diseños que luego se van matizando entre mogollón de diseñadores, desarrolladores, hasta que al final el producto final expresa muchísimo, ¿vale? Tanto como gameplay como de diseño de lo que simboliza, etc. Hay un montón de detalles detrás de ese tipo de diseños y esta gente simplemente ve oh, es sexy, es machista. A pesar de que muchos de estos diseños los hacen mujeres, ¿no? El de Bayonetta lo hizo una mujer, el de Dalía lo hizo una mujer, o sea, porque otra cosa que no entienden es que en Japón el feminismo se entiende como empoderamiento. O sea, todos los personajes en plan muy sexualizados en Japón se entiende como mujeres utilizando su sexualidad como ellas quieren. No se entiende como esta visión feminista de aquí de si es muy sexy es que es papajillo y ya está. O sea, no es ese concepto puritano que tiene el feminismo occidental. Entonces, volviendo un poco al tema de Gaymergate, pues dentro de Gaymergate te vas a encontrar mucha gente que entiende esto y defiende estas ideas. Y por ese tipo de cosas pues también te van a decir en plan de oh, Gaymergate odia a las mujeres porque mira, quieren que las mujeres sean sexys. Y es como no es que específicamente creamos que sean sexys y es que entendemos por qué son sexys y no queremos que se censure. O sea, si alguien quiere hacer diseños no sexualizados pues cago juegos con diseños no sexualizados y si alguien hace juegos con diseños sexualizados pues ya está. No vengáis a intentar censularlo porque hay una cantidad enorme de censura. O sea, cada vez que hay un personaje que sale mínimamente sexy hay peticiones para censularlo por dos esquinas y ya se está empezando a meter el gobierno por medio. en Francia para que os hagáis esa idea en Francia metieron un bueno, australianos hablo, no, australia ha metido un movimiento de movimientos o sea, ha metido leyes para todos los juegos que sean así mínimamente violentos o sexys y tal, los quita. Los banean pero en Francia también por ejemplo querían meter y no sé si todavía lo están mirando pero querían meter una ley para que todos los juegos que os consideren ofensivos para la mujer no pudiesen ser vendidos en tiendas básicamente tenías que vendarlos en internet o así y claro es que volvemos a lo de siempre es juegos que sean ofensivos para las mujeres ¿quién decide eso? ¿cuál es el concepto de ofensivo? o sea, esa definición es tan abierta que puedes meter absolutamente cualquier cosa pero cualquier cosa o sea, a mí se me ocurre ahora que ofensivo es que un personaje lleve mucha ropa porque considero que es que las estás vistiendo como si tuvieran un burka por ejemplo y que igual el burka es ofensivo estoy poniendo ejemplos no estoy diciendo que yo piense aquí y soy pero se me ocurre por ejemplo que eso es un ejemplo porque como hay movida ahora con el tema de los burkas también y luego va pues es ofensivo para la mujer así que cualquier mujer que vaya excesivamente tapada o directamente monjas o musulmanes en videojuegos censurado fuera, fuera porque me parece ofensivo porque, ¿sabes? estoy poniendo ejemplos si lo pones tan abierto es juegos que sean ofensivos para las mujeres como que todo o sea, si te basas en lo que dicen ciertas personas todo solo mujer es ofensivo ya está en Inglaterra querían poner también una ley parecida en Estados Unidos bueno, ya estáis viendo con el tema de Donald Trump que hubo de de que hubo un tiroteo y de repente oh, los videojuegos te hacen violento y ya empezaron con que igual querían hacer algo que al final creo que ha quedado en nada pero pero es que es eso o sea, es que ya está empezando a meterse el gobierno por medio porque cuando ya tienes a grupos de poder como ciertas esferas feministas que controlan bastante a los medios empiezan a decir ese tipo de cosas al final los gobiernos van a ir detrás y van a empezar a poner leyes para censurar es que yo os digo que si sabéis inglés sé que es raro decir esto pero mi video mi charla sobre censura que está en castellano si sabéis inglés miradlo viendo los subtítulos porque el audio es muy malo ya lo siento pero es que es eso cámara muy mala valió 20 euros esa cámara o algo así en una zona que tenía una acústica muy mala se oye muy mal pero lo he subtitulado al inglés para que me lo entienda gente de fuera si sabéis algo de inglés os veis la charla y ahí hablo de mogollón de casos de censura que ha habido en los últimos años o sea la censura ha aumentado muchísimo y ha aumentado muchísimo por tema social ¿vale? lo que decían no sé si era Soto Ibar que decía lo de la post censura ese concepto de que eres censurado pero no porque viene el gobierno y te dice esto fuera que también hay muchos juegos que también están siendo censurados por gobierno en plan se me ocurre el Omega Labyrinth el Galgón también fue censurado por el gobierno o sea en plan muchos juegos que están siendo censurados por el gobierno pero luego aparte está el tema ese de post censura ¿no? de que se le tiran a la cabeza pues como lo del divinito original sin ¿no? lo de si no cambias los diseños de este videojuego no te va a hablar nadie de tu videojuego y por lo tanto pues no vais a tener éxito porque nadie va a conocer tu videojuego ¿no? o si no cambiáis esto de este videojuego pues te vamos a hacer una campaña masiva en la que vamos a contactar a las distribuidoras para que no te distribuyan esto ha pasado ya sea le pasó que quiso vender el Beach Volleyball 3 y dijeron oye vamos a contactar a tus distribuidores para que no te distribuyan y cosas así o sea eso está pasando ¿vale? está habiendo mucha censura que viene por el tema ideológico que viene por grupos de presión ideológicos y ese es el tipo de cosa contra el que está contra Gamergate o sea Gamergate de hecho ni siquiera está en contra del feminismo lo que a veces se comenta hay feministas entre Gamergate la batalla digamos entre Gamergate y el feminismo viene de que de que quién está más a favor del ascensor hoy en día el feminismo quién está más en contra de Gamergate hoy en día el feminismo entonces es inevitable que haya peleas pero no es ni siquiera inherente o sea tienes a gente como Christina Hoffs que es feminista y es una de las ídolos de Gamergate tienes a Liana Kingsley que también gusta mucho tienes a Camille Paglia que son todos feministas que dentro de Gamergate son aboradas pero porque son sex positive ¿cómo coño se dice sex positive? si alguien sabe cómo ha traducido el feminismo sex positive y sex negative que me lo diga porque lo quiero saber no sé muy bien qué más deciros estoy simplemente hablando un poco de lo que me viene a la cabeza y creo que el vídeo está quedando un poco largo yo diría que si tenéis alguna duda al respecto me lo digáis en comentarios aunque mi canal de YouTube o sea no tengo muchos seguidores porque eso hago un vídeo cada dos meses por hacer la chorrada o sea que seguramente no escriba nadie pero si alguien tiene alguna pregunta que me lo diga y si es en el futuro hago otro vídeo yo creo que 50 minutos de vídeo está bien para que la gente no se asuste esto no lo tengo que pintar pero ya lo haré y nada pues veros voy a dejaros los links lo leéis si queréis el más completo es el de Inside Gamergate pero está en inglés es un audiolibro lo podéis escuchar si no también está en libro para leer si queréis leer pues podéis leer mi artículo os recomiendo que sigáis a un tío blanco hetero también me podéis seguir a mí en Twitter si queréis que soy Cucuruyo en Twitter tengo mi página web por si queréis ver cosas mías hago cómics de Gamergate igual también os linkeo el cómic mío de Gamergate y pues nada era un poco lo que quería hablar obviamente se puede hablar de muchísimo más en general el resumen es eso que Gamergate no tiene nada que ver con ningún tipo de campaña de acoso Gamergate es un movimiento por la ética periodística en los videojuegos en contra de la censura en contra de la inyección ideológica haciendo que se cambien cosas a presión no tiene absolutamente nada contra minorías mujeres de hecho la gran inmensa parte de Gamergate son mujeres minorías hay un movimiento dentro de Gamergate o sea submovimiento que se llama Not Your Shield está compuesto por minorías mujeres LGTB etcétera que estaban hasta los cojones de ser usados como escudo por las revistas y dijeron no soy tu escudo o sea el Not Your Shield no soy tu escudo no me uses como excusa o sea el Gamergate está hasta el culo y algunos de los mayores ídolos de Gamergate son mujeres incluso feministas gente de color Oliver Campbell gente LGTB gente de todo o sea es que es como algo que no nos fijamos o sea lo que no queremos es que se empiecen a escribir personajes mal porque se le da más preferencia meter cosas en plan por diversidad que escribirlo bien o sea algunos de mis juegos favoritos de las portas son lesbianas pero no me gusta que de repente metan una lesbiana a presión que está mal escrita sabes que no tiene personalidad el personaje que está metida a presión y no pega nada simplemente porque hay que meter un gay porque es que hay cuotas de gays vale o sea eso es lo que está mal no queremos que se censuren juegos porque son sexys así que hay que censurarlo no queremos que que de repente empiecen revistas a hacer pero a este juego le damos un 7 con 5 siendo bueno porque son sexys o a este juego le damos un 100 sobre 100 siendo malo porque tiene lesbianas que eso también lo he visto o sea ese tipo de cosas son las que no queremos y y si hay alguna gente suelta que hace acoso aunque la mayoría de la cosa está hecho por trolls que no tienen nada que ver con Gamergate la mayoría del acoso del que se nos acusa son frases completamente normales de gente diciendo no estoy de acuerdo contigo pero estamos en contra del acoso o sea dentro de Gamergate había una cosa llamada la harassment patrol que era una patrulla que se dedicaba a mirar el hashtag y si alguien estaba acosando pues le denunciaban fuera de donde fuese si era de Gamergate también para afuera o sea no no tiene nada que ver no tiene nada que ver y bueno con eso os dejo que ya estáis no tiene nada que ver